¡Hola hermosos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Espero que se encuentren súper bien. Yo muy contenta de traerles nuevamente una receta riquísima, súper fácil de preparar. Puré de aguacate, chicos. A mí me encanta el aguacate, me fascina. Aparte tiene muchas propiedades que son buenísimas para nosotros. Todos los ingredientes los voy a dejar aquí abajito del video. Si tienes alguna pregunta, por favor déjame saber y yo en cuanto pueda, con mucho gusto te responderé. Te invito que sigan los pasos que te muestro en el video. Pues aquí no está muy complicado, chicos, más que incorporar todos los ingredientes en la licuadora o en cualquier procesador que tú tengas y listo. Los aguacates son tantas las formas de uso que podemos darle. Y pues a mí me encantó esta idea de un puré de aguacate. Aparte es delicioso, súper fácil de preparar, nutritivo. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos todo, chicos. Yo aparte de esto, quiero compartir con ustedes que mañana estaré de cumpleaños, chicos. Gracias a Dios, un año más de vida que me regala. Me da la oportunidad de ser mejor persona cada día, de enfocarme más en lo que quiero hacer, de hacer tantas cosas. Y lo comparto aquí con ustedes porque ustedes son parte importante en mi vida. Yo sé que no he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes en persona, pero con tantas palabras de cariño, de afecto hacia mí. Todos ustedes que me dejan sus lindos comentarios. Créanme que con eso a mí me dan las ganas, las energías para seguir adelante, para traerles video cada semana. Tratando de mejorar la calidad de mis videos, chicos. Yo les quiero comentar algo. Si ustedes prefieren que yo salga en los videos y les gustaría verme más en los videos, por favor déjenme saber. Y yo créanme que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque para mí la opinión de ustedes es muy importante. Ya que gracias a todos ustedes mi canal existe, chicos. Llegamos ya a los 10 mil subscribers. Entonces yo estoy muy contenta, muy agradecida con Dios primero que todo porque sin Él nosotros no somos nada. O sea, gracias a Él que nos presta vida, que nos da vida cada día, nos da salud, nos da todo. Y yo estoy muy contenta, muy agradecida. Tengo un esposo que me adora, que está conmigo al 100%, que me apoya en todo. Y desde ayer yo ya empecé a recibir ya mis detallitos de cumpleaños. Así que, pues, ¿qué más puedo pedir, chicos? Tengo salud, tengo todo lo que yo necesito tener en mi vida, lo tengo. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Gracias a todos ustedes por formar parte de la familia de La Cocina de Ale. Les mando besitos y abrazos, chicos. Que tengan un excelente día. Pásenla bonito. Y yo estaré de regreso con ustedes la próxima semana. Chaito. Bye, bye.